Y aquí está Leandro Martínez Leandro Martínez ¿Qué hacen? Alega todavía, sigue alegando Está todo bien, todo bien Tranquilo Leandro, tranquilo Mira, te voy a mostrar una nota Donde estás tú, quiero que te veas Quiero que el público también goce contigo este momento Porque Leandro Martínez se independizó El casado casaquiere El soltero casaquiere El soltero casaquiere, eso me estoy adelantando Aquí está Leandro Martínez en casa nueva También como chancho en el barro, miren A ver Hola, bienvenidos, esta es mi casa La casa de soltero Pasen, para que la conozcan Si, paso mis días solitarios Pasan mis días cuando me vuelvo al canal Cuando tengo que, me preocupo también de descansar Acá tengo Disco de Platino Para Leandro Martínez Y en este otro lado, Disco de Oro Leandro Martínez Disco de Oro Disco de Oro Disco de Oro Leandro Martínez Grande Leandro Me siento súper contento, me siento orgulloso De poder demostrar de que, de que sí se puede Estar sentado aquí en este living que es mío La que más sufrió, el hecho de que yo venía a vivir solo fue con mi madre Porque apenas yo le conté que tenía ganas de comprarme una casa, ya estaba llorando Yo lloraba mucho Mucho porque me da pena Me da pena porque él, si bien es cierto, es el niño mayor Pero para mí es la guagua Pero después entendió que era parte de la naturaleza Que en el fondo, como se dice, los hijos son prestados Tenía que crecer y tenía que de alguna forma salir de su casa Yo me considero un hombre machista Porque me gusta que las cosas se hagan como yo digo Siempre me han molestado que soy machista y todo Pero sí he tenido que aprender muchas cosas Como mantener el orden, como si ocupo losa Tener que lavarla Técnicas para hacer una cama Atención La verdad es que me dijeron cómo se hacía el arroz Me dijeron que tenía que echar el aceite Tenía que echarle dos tazos de agua por una de arroz Y la verdad es que hice todo mal Y me quedé una mazamorra, pero me lo comí Digno Tener una casa propia ha sido el sueño de muchas personas Y yo ya la he cumplido Y la verdad es que muy contento por eso Porque el día de mañana quisiera tener familia Y tener donde vivir tranquilo Most of the time Leandro Martínez La casa propia Así es ¿Pensaste que ibas a tener tu casa propia tan joven? Tan joven no Yo sabía que... Bueno, siempre quise seguir la música Pero si no daba resultado en la música En la actividad que desarrollara siempre Y hacer tan constante, tan trabajador, tan perseverante ¿Y soñaste que la música te iba a dar tu casa propia? Siempre lo soñé Cuando el chico lo único que quería era cantar Así como quién quiere ser bombero Yo quería ser cantante Y siempre canté Siempre fui al canapé del colegio Siempre estuve en todas En cuanto casting se presentaba para mostrar las cualidades Y bueno, así fue como se presentó Rojo Que no fue una casualidad Fue parte del llamado que yo hacía en forma interna Quizás le pedía a Dios que apareciera Que apareciera Entonces yo creo que Rojo no fue una casualidad Sino que fue mi petición ¿Te costó mucho abandonar la casa de tu papá? Yo digo abandonar la casa de mi papá y estoy a cinco minutos ¿A cinco minutos? Pero estás solo Pero estoy solo, sí Pero entonces te lo cambio ¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir solo? Porque estás viviendo solo Yo creo que nada es malo Solo que me distancio un poco de mis papás Pero yo todos los días los veo igual Después de que me voy de acá Llego a la casa de ellos Veo los videos de las actuaciones que he hecho acá Y no creo que hay algo malo de estar viviendo solo Al contrario, me siento grande ¿A dónde se lava la ropa? ¿Cómo a dónde se lava la ropa? ¿A dónde se lava? ¿En tu casa o en la casa de tu mamá? En la casa de mi mamá Ya No, no, no Todavía Todavía Sí, sí Después no sé ¿La dicha te ayuda con las labores domésticas de repente? No ¿No? No, no Sí, se ayuda ¿El aseo lo haces tú? No Yo mantengo el orden Porque tengo a mi tía que trabaja en mi casa Me hace el aseo Y yo mantengo el orden Ya Pero es súper rico ¿Sí? ¿Y tenés tu pieza ahí? Mi pieza Arriba tengo mi sala de música Donde tengo el computador Donde edito las pistas Donde juego un rato Ensayo No, súper bien ¿Lo has pasado bien? Muy bien ¿Estás contento? Contentísimo Agradecido por supuesto De todo Del programa De Dios Feliz en nosotros De poder presentarte Esta tarde Como un propietario Cumpliendo sus sueños También Un hombre Bueno De tener su casa propia Eso merece un aplauso A mí me encanta Que a ustedes les vaya bien Al público también Leandro Martínez Porque es difícil ser joven Y poder llevar una casa Y llevarla bien Ojalá que todo funcione Como tú quieres ¿Pretendes ahí el día de mañana A llevarte a tu familia? Cuando tú formes una familia ¿Te gustaría criarla ahí? Yo creo que esa era Esa era mi gran preocupación ¿Y con que un hijo tuyo Nazca en esa casa? Claro Yo siempre he dicho Que lo menos que puedo hacer Por mis hijos Es lo que mis padres Hicieron por mí Y mis padres hicieron mucho Entonces Lo único que me quedaba Era Tener un hogar Donde poder crear Mis hijos Que estén tranquilos No sé Y eso me tiene muy orgulloso Y esperar el día de mañana Por el casal Por tener familia Que otro de mis grandes sueños El aplauso para Leandro Martínez Leandro Martínez